Hola, 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 hola. Saludos a todos los seguidores de Q&A en Miami. Estamos aquí en el aeropuerto de Miami. Donde el aeropuerto de Miami va camino a romper su récord de pasajeros. Está camino a llegar a 50 millones de pasajeros en este año. El récord anterior es del 2019 de 45 millones. En lo que va de año ya ha hecho 50. Ha hecho 25 en lo que va de año, lo cual es una cifra enorme. Así que a los amantes de los aviones, aquí estamos en el aeropuerto, en la pista. Hola, Aida, saludo. Muchas gracias por conectarte. Miren qué lindo el sol. Espectacular la caída del sol. Miren eso. El aeropuerto de Miami, bueno, la mayoría de los vuelos que tiene este año, lo que está llevando el peso de la cantidad de pasajeros que está recibiendo el aeropuerto de Miami, son los pasajeros, los vuelos nacionales, pasajeros nacionales. Es decir, los vuelos internacionales todavía no han alcanzado su nivel más alto, lo cual indica que puede ser que Miami llegue a sobrepase la cifra de los 50 millones incluso. Una vez que se estabilicen los... Los vuelos internacionales. Ahí está llegando un avión de American Airlines. Hola, Teresita, saludo. Muchas gracias por conectarte. Ahí llegó un avión de American Airlines. Como les decía, el aeropuerto de Miami va camino a llegar a los 50 millones. Ya lleva más de 25 en lo que va de año, lo que indica que siguiendo este mismo ritmo va a sobrepasar su récord histórico. Hola, saludos. Sí, el aeropuerto es espectacular, porque además tiene los aviones que van saliendo ahí. Vamos a ver, están saliendo... Desgraciadamente están saliendo por la pista más alejada de la calle. Pero ahí pueden ver los aviones de... En los hangares de Spirit. De Southwest. Ahí va un avión de American Airlines que acaba de aterrizar también. Ahí está llegando. Hola, Pupa, saludos. Buenas tardes. Hola, Carolina, buenas tardes. Yacel, saludos. Ahí está haciendo taxi un avión que va hacia Italia. Ahí pueden ver la nueva imagen de... Y The Airways, que es la que está sustituyendo a la aerolínea italiana a Italia, que va hacia los vuelos a Miami. Hola, Silvio, saludos. Gracias por conectarte. Gracias. La puesta del sol es espectacular. Ahora algunas nubes lo taparon, pero estaba... Miren, miren qué color tiene. Color amarillo. Estamos aquí justo a la entrada, al frente del perímetro. Tenemos otro vuelo de American Airlines. Hola, saludos, Félix. Pues como les decía, el aeropuerto de Miami, miren este avión de cargo que está despegando acá. Espectacular, miren esto. Espectacular, miren esto. Hola Daniel, saludos, Karina, saludos. El aeropuerto de Miami es uno de los que más crecimiento ha tenido en el último año, según las revistas especializadas de aeropuertos, ha recibido una gran cantidad de pasajeros como les decía, 25 millones en lo que va de año y va camino a llegar a los 50 que sería su récord histórico. El récord anterior fue en el 2019 que fue de 45.4 millones. Es una gran cantidad de pasajeros con la peculiaridad que esta vez los que están llevando el peso del número de pasajeros son los visitantes nacionales, son los pasajeros nacionales. Y bueno, se puede ver la cantidad de gente que está viniendo a Miami en cuanto a gente de Nueva York, de California, de Chicago, de Ohio hasta Alaska, hay gente, hay autos, se que están en autos por las calles de Miami. Ahí están los vuelos de los aviones de Spirit Airlines. Ahí va Ita Airways rumbo a Italia. Ya haciendo taxi para despegar. Debe despegar en unos minutos. Hola Gustavo, no creo que salga ningún vuelo hacia Mariana de aquí. Hola Gustavo, no creo que salga ningún vuelo hacia Mariana de aquí. Hola, hay un restaurante justo al lado que se llama El Escuadrón. Aquí donde yo estoy parado la vista es mejor, pero desde el restaurante se ve. Hay un restaurante donde me puedes sentar, tomar algo, comer. Hola Leon Mila, saludos. Ahí va un vuelo de American Airlines que acaba de llegar. Hola Mele, saludos. Vivian, saludos. Hola Neisy, exactamente. Ahí estamos justo al lado del escuadrón. Ahora Ibrahim, ¿te imaginas? ¿Te imaginas esos vuelos? Ahí va Southwest. Aquí tenemos otro vuelo que acaba de llegar de American Airlines. Aquí tenemos otro vuelo que acaba de llegar de American Airlines. Hola Jaco. Bueno, para los 50 millones todavía faltan. Todavía faltan porque creo que va por más de 25 millones. Pero al paso que va, ya se espera que sobrepase los 50 millones. Así que en diciembre seguramente tendremos la noticia, en diciembre aumentan siempre los vuelos, de que ya se llegaron a los 50 millones y que, bueno, es el récord histórico del aeropuerto, sería el récord histórico del aeropuerto. Debe estar al salir el vuelo hacia Italia. Ahí tenemos un avión de Spirit haciendo taxi también. El tráfico aéreo, sí, es bastante, hay bastante movimiento siempre en el aeropuerto. Y eso en diciembre es una cosa de loco. Sale un avión cada nada. El tráfico aéreo, sí, es bastante, hay bastante. El tráfico aéreo, sí, es bastante. Hola Chelyne, saludos. Gracias, casi me estoy. Están saliendo por la cámara. Sí. Y bueno, llegan muchos por el camino. Bueno, vamos a ir desconectando. A continuación de la transmisión, espero que les haya servido de alguna noticia. El aeropuerto de Miami camino a romper su récord histórico de pasajeros. A punto de llegar a los 50 millones de pasajeros, que sería su récord histórico. El récord anterior es del 2019 con 45.9 millones. Hola Mari, en el dorado se ven mejor cuando aterrizan, sí. Ahora sí. Cuando están saliendo, mira ahí va saliendo el avión rumbo a Italia. Vamos a ver si lo podemos agarrar. Ahí está. Ita Airways, es la aerolínea que está sustituyendo a Italia. Saben que la aerolínea italiana de bandera, bueno, quebró. Y entonces está esta. Bueno, saludos a todos, vamos a desconectarnos ya. Seguramente nos conectamos mañana. Gracias a todos los que han compartido el video. Gracias por compartirlo, por comentar. Y gracias a los que han enviado estrellas. Saludos.